alcohólicas podrían superar esta enfermedad gracias a un implante subcutáneo acá en Chile Pellet Alcolismo lleva 7 años más o menos trabajando en ese procedimiento y además de el implante también ofrece atenciones ambulatorias especializadas en distintas adicciones desde el frente médico, psiquiátrico psicológico, todo personalizado porque además, claro, no basta esta cuestión con un implante y magia sino que es algo transdisciplinario lo conversamos todo esto con Matías Ibañez médico, especialista en alcoholismo y también fundador de Pellet Alcolismo, ¿cómo está Matías? gracias por estar acá en Radio Satch y Santiago Televisión Hola, buenas tardes gracias por la invitación muy grato tener este gran programa Oye Matías esto, debo confesar quizás viví por una roca los últimos 7 años, pero no lo había escuchado antes, pese a que lleva varios años y también no solo en Chile, sino que en el mundo la implantación de un pellet para combatir el alcoholismo cuéntanos, porque asociamos la palabra pellet como de repente la comida de los perros ¿no? estas cositas chiquititas ¿qué es un pellet y cómo se implanta? mira, el pellet es un fármaco que se llama disulfiram, que es un fármaco que se usa hace mucho tiempo exactamente entre los años 86 y años 90 que contamos con este medicamento a nivel mundial pero solamente se usaba como fármaco vía oral es decir, no existía la presentación en pellet nosotros con una empresa que tenemos perdón, con un laboratorio que tenemos que trabajamos con él de alta tecnología hemos permitido que poder crear un medicamento que se implanta a nivel subcutáneo y este medicamento en implantarse a nivel subcutáneo se va degradando y se va liberando gradualmente en el cuerpo de los pacientes lo cual provoca que ellos no puedan consumir alcohol ¿por qué? porque provoca reacciones alérgicas vómitos, náuseas, fiebre todo este tipo de cosas va a provocar que en el paciente no se pueda consumir alcohol y esto tiene un rango de tiempo dura entre 6 a 8 meses y esa variabilidad también va en el organismo de cada paciente en la actividad física que tengan estos pacientes y es un fármaco que a pesar de ser tan complejo es un procedimiento realmente sencillo nosotros afortunadamente lo hemos ocupado a nuestros pacientes hemos tenido muy buenos resultados pero claramente esto también tiene que ir de la mano con un tratamiento integral es decir poner el pellet y aprovechar estos 7 a 8 meses y hacer un cambio conductual en los pacientes ya sea con actividad física con actividad psicológica con el apoyo familiar y eso va a provocar un cambio notable en los pacientes con problemas de alcohol los problemas de alcohol son problemas que son difíciles de tratar y esta es una alternativa muy muy buena porque está al alcance de todos oye Matías ahora como lo describes me recuerda al implante anticonceptivo que también es un tipo de implante que a veces es subcutáneo va liberando ahí de a poquito la progesterona y eso tiene como una finalidad entonces a largo plazo anticonceptiva no tiene muchas diferencias de aquello por ejemplo en que es ambulatorio en que la sustancia se va liberando de a poco etcétera tiene diferencias técnicas que claramente esto lo debe hacer un médico que sea ojalá que sea cirujano porque el implante son 20 peles son chiquitos pero son 20 peles se entra a pabellón no, no a un pabellón en una sala de cirugía menor se puede hacer pero hay que hacer una incisión pequeña de un centímetro aproximadamente que es realmente rápido pero sí necesito algunas técnicas quirúrgicas que el médico debe manejar a diferencia del implante del implanón que está mucho más es mucho más rápido porque tiene un sistema de medicamento que se inserta solamente como una aguja esto evidentemente al tener mayor cantidad de miligramos se debe poner a nivel superficial que eso hace que tenga un poco de un tecnicismo médico distinto ahora en la práctica es lo mismo o sea uno pone este medicamento y se va liberando al igual que como tenía el implanón es decir uno lo pone y va liberando este medicamento que se llama disulfiram y eso hace que el paciente no pueda beber alcohol aparte este fármaco tiene otra otra función que es disminuir el deseo del consumo o sea afortunadamente tiene algunos componentes y a nivel de algunos neurotransmisones como la serotonina hace que los pacientes puedan contener su gran ansiedad por consumir así que en ese sentido también es positivo pero claro el implanón tiene una forma distinta de implantarse esto claramente necesita alguien un poco más experimentado o sea es como lo que hacen algunos antidepresivos que es inhibir la recaptación de la serotonina buena pregunta tiene un efecto que es inhibir la recaptación por lo cual obviamente que aumenta a nivel hormonal la serotonina pero claro este el medicamento a través de inhibir la capacidad de la captación de serotonina lo aumenta y eso también va a provocar que el paciente tenga menos necesidad de buscar esa serotonina y muchas veces uno sabe que en el consumo de alcohol lamentablemente los pacientes lo buscan en otro tipo de cosas como ejemplo alcohol la droga algún otro fármaco pero claro esto tiene un efecto parcial en este tipo de casos y también va asociado a un efecto que tiene a la dopamina también entonces a nivel hormonal tiene un cambio muy importante en los pacientes y también le evita el consumir alcohol por el riesgo que conlleva a todas las reacciones adversas que puede provocar este medicamento oye Matías ¿cuál es la la diferencia entre consumir el disulfiram en comprimidos o las varias presentaciones que puedan existir versus el implante subcutáneo? sí la diferencia a la práctica son es que hay una en nuestros pacientes pelea de alcoholismo tenemos muchos pacientes que han empezado su tratamiento con disulfiram vía oral que igual es positivo el problema es que en los pacientes con consumo de alcohol se provoca algo que es el autoengaño es decir yo digo me voy a tomar esta pastilla pero lamentablemente no se la toman y el efecto de la pastilla aproximadamente es de 24 a 48 horas en cambio el pellet es un efecto constante y el paciente no debe preocuparse ni el familiar debe preocuparse de tomar la pastilla vía oral obviamente que nosotros como profesionales detectamos que los pacientes que están en tratamiento de consumo patológico de alcohol o quieren dejar de beber alcohol dejan de tomarse la pastilla un día viernes para tomar el sábado domingo después vuelven a tomársela el lunes el martes así sucesivamente entonces lamentablemente el objetivo terapéutico se pierde entonces por eso que nosotros muchas veces si las pacientes no pueden tomarse la pastilla a diario se pueden implantar un pellet y además el disulfiram bioral tiene una característica que gastrointestinalmente es muy irritativo entonces los pacientes refieren mal sabor de boca refieren sabor metálico refieren dolor epigástrico entonces en ese sentido el pellet les quita toda esa molestia y bien su vida normal sin alcohol al final es eso lo positivo que tiene este fármaco y el precio no sé si es necesario poner números explícitos si quieres fantástico pero comparamos los comprimidos si nosotros el pellet por ejemplo los fármacos el disulfiram bioral tiene un costo aproximadamente de las 24 pastillas de 28 mil 29 mil pesos aproximadamente y el pellet sale aproximadamente entre 200 240 mil pesos con los controles médicos con el implante entonces claramente sería más económico un pellet que las pastillas ahora nosotros sabemos que la condición actual es difícil entonces en nuestra clínica se acercan muchos pacientes con FONASA con medios de pago que no tienen protección social no tienen protección de salud entonces evidentemente que en esos casos nosotros accedemos a darle un precio especial para ellos así que son bienvenidos estos tipos de pacientes nosotros la idea de este de pelea alcoholismo es hacer cambiar a grandes a muchas personas a grandes grupos de personas y es por eso que va enfocada nuestra clínica a hacer un cambio social porque hemos visto que el alcohol destruye vidas y eso es algo que no podemos permitir entonces como nosotros estamos desarrollando estos productos ayuda a que nuestros pacientes mejoren y eso también lo pueden decir nosotros tenemos aproximadamente un 73% de mejoría en los pacientes en una evaluación de 1 a 3 años y eso evidentemente habla muy bien del tratamiento y obviamente habla muy bien de los pacientes porque el paciente que se quiere poner un pellet claramente es es que quiere cambiar su vida entonces en ese sentido nosotros estamos para apoyarlo y esto puede pasar por FONASA ¿hay reembolso? sí el pellet tiene reembolso en ISAPRE nosotros en FONASA tenemos un precio especial para pacientes de FONASA sin embargo es un tratamiento que es particular pero nosotros tenemos todas las condiciones para poder que los pacientes lo puedan pasar por el seguro que lo puedan pasar por el ISAPRE porque al final es un tratamiento que es bastante común lo que pasa es que y FONASA perdón que te interrumpa pero FONASA con un precio especial ¿no? ¿cómo? FONASA con un precio especial ya que digamos no es directo el reembolso pero ustedes hacen como entre comillas el reembolso previo si se puede decir así claro nosotros hacemos el reembolso previo porque lamentablemente FONASA lo que cubre es muy poco y el fármaco es muy caro el problema de esto es que el fármaco el desarrollo de un fármaco que sea subcutáneo e implantable es un fármaco muy costoso entonces muchas veces aunque uno quiera bajarlo a lo máximo no se puede por el hecho claro oye Matías bueno les recuerdo a los que nos escuchan por la radio estamos hablando con Matías Ibáñez médico especialista en alcoholismo también fundador de Pellet Alcoholismo sobre este implante subcutáneo para salir de alguna manera del alcoholismo darnos un empujón a las personas que sufren de aquello y Matías supongo que casos de éxito tienen un montón y hay un espectro también ahí en los casos ¿no? algunos que funcionan fantásticos otros más o menos y otros que fracasan ahí anda a saber tú qué es lo que pasó con el paciente pero supongo que no basta y en este espectro lo han visto con tener el Pellet y que pase todo esto a nivel molecular de inhibir la serotonina etcétera lo que ya hemos hablado ¿no? si es que seguimos por otro lado ya sea el tema psicológico o lo que corresponda fallando no va a bastar con el puro Pellet ¿no? ¿ha pasado así de repente? Sí, por supuesto de hecho eso es uno de los problemas que tenemos nosotros tenemos Pellet Alcoholismo es una clínica grande que tiene varias áreas de tratamiento ya sea con psicólogo con psiquiatra con terapeuta y aún así hay pacientes que recaen en el alcohol o sea evidentemente que esto es una lucha día a día el alcoholismo lamentablemente destruye familia destruye economía entonces es muy difícil pensar que solamente con el Pellet uno va a cambiar de un día para otro aunque uno se ponga miles de Pellet yo siempre digo a mis pacientes aunque uno se ponga miles de Pellet en la vida el cambio debe ser de uno entonces por eso hay que hacerlo integralmente o sea que nosotros nos acerquemos a consumir alcohol de forma patológica tenemos un problema o sea el consumo de alcohol es una parte del problema pero debemos tratarnos los otros problemas para poder mejorar y para no pasar todo lo que pasa un paciente alcohólico que pierde su familia que pierde a sus hijos que está preso nosotros tenemos pacientes profesionales que han perdido todo o han estado presos por el alcohol o sea han cometido gravemente errores y eso no solamente por la serotonina hay un montón de las cuestiones no por supuesto o sea el alcohol es una droga una sustancia que provoca adicción severa y yo creo que debería la gran mayoría sabe que es una adicción psicológica y fisiológica o sea podemos tratar la parte fisiológica pero claramente debemos quitar la parte hidratar la parte psicológica en los pacientes y así sucesivamente o sea esto para poder mejorar debe ser algo integral y es algo difícil de poder hacer pero sí se puede hacer nosotros hemos visto pacientes que han cambiado su vida pero al 100% y eso no es a través no es gracias al pellet sino que gracias a que el paciente se sometió a un tratamiento para dejar de beber y nosotros tenemos esta 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 ayuda que nosotros podemos ofrecerle a nuestros pacientes y podemos hacerlo nosotros para que usted sepa el pellet está en Sudamérica somos lo único que hacemos pellet o sea Estados Unidos tiene pellet Rusia tiene pellet pero nosotros somos en Sudamérica los que creamos un medicamento innovador que a pesar de tener muchos años pero hemos creado un medicamento que permite que el paciente no pueda beber alcohol en todo este periodo y eso es bastante positivo y está al alcance de cualquier chileno chileno o del país que sea pero me refiero que lo tenemos acá en casa oye Matías gracias por estar con nosotros y de hecho en las redes sociales de pellet de alcoholismo el sitio web también que es pejet con dos L alcoholismo.cl pueden encontrar también más información médico especialista en alcoholismo Matías Ibaño fundador de pellet de alcoholismo gracias por estar con nosotros que estés bien muchas gracias gracias chau bueno quedan poquitos minutos para que sean a las 4 de la tarde ya viene escena viva como siempre ustedes lo saben a las 4 en punto nos ponemos a hablar sobre música teatro danza patrimonio así que ahí está la invitación extendida para que sigas a la 94.5 FM y también en Santiago TV que continúa con la programación habitual esperamos entonces a escena viva escuchando a Madonna que mejor si vamos a un programa sobre música espectáculos escuchar a la reina uno de los géneros musicales Madonna con Ray of Light se acaba entonces la semana de Ciencias y Tecnología nos encontramos de nuevo como siempre el lunes a las 3 de la tarde chau que estén bien chau chau Gracias.